Aproban en lo general las reformas a la ley de amparo en la Cámara de Diputados. Con 258 votos a favor, 203 en contra, cero abstenciones, el dictamen fue avalado tras un debate de más de tres horas y media. París cerrará su espacio aéreo durante seis horas el próximo 26 de julio para salvaguardar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024. La ciudad tendrá una inédita ceremonia acuática con los deportistas desfilando en embarcaciones por el río Sena. Se espera la presencia de más de 320 mil personas. Joe Biden promulga la ley que podría prohibir TikTok en Estados Unidos. La iniciativa, que fue aprobada en el Senado por 79 votos a favor, exige a la empresa china Bydance vender TikTok en un plazo de nueve meses si no quiere que la plataforma sea prohibida en esa nación, donde tiene alrededor de 170 millones de usuarios. Juan Manuel Serrat gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes. De acuerdo con la fundación, en sus más de 50 años de carrera, las canciones del cantautor español forman parte de la memoria emocional de varias generaciones en España e Iberoamérica.